Másico de Sibonay ¡Ay, caramba! Mira, yo quisiera, ya no vuelve a llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad ¡Vamos a la instancia, Rodríguez Valencia! El amor, pero aquí dentro Nada de mentiras, nada de engaños No trata de entender las cosas ¡Ay, cibonero! Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Esta noche para acá los gallos de duro Así como llegan, se van Perdóname, en el amor todo puede pasar A Tarasquillo ¡Se va! Esta noche para calendario Y quiero candelario Mira, yo quisiera que no verte llorar No sé que todo está igual, sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón se debe sumar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Me gusta la voz, de pa' que ni nadie como tú no hay dos Digo mi padre, mi madre, que también pasa toda madre Para defender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar En el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar En el amor todo puede pasar Es así como llega y entra En el amor todo puede cambiar En el amor Sonido La máquina destructora Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual, sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón es lástima, verde, blanco y rojo Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Perdóname, perdóname Perdóname, en el amor todo puede pasar 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad El amor de tu cerebro no nos interviene Nada de mentiras, nada de engaños Y a tu corazón Perdóname, en el amor todo puede cambiar Mejor de, me pasa Voy a llegar, es que es el cerebro Vamos a llegar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Y hasta así como llega y entra, se va ¡Tambú! ¡Chulo me acordeo! ¡Graviche, compadre Valente! ¡Este 1999, compadre Valente! Niño Caracas hoy, al imperio Arramani La Camalbo y el Chahí, que es su palito No le encuentro, pinche compadre, imperio ¡Ay, caramba! Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo